El equipo sabe que el sábado tiene un partido bastante intenso, en el que los dos equipos tenemos muchas ganas de jugar y de ganar esos tres puntos. Al final estamos en posiciones bastante juntas, estamos a tres puntos y yo creo que el equipo está trabajando bien, que sabemos los puntos donde podemos atacar para llevarnos ese partido y creo que va a ser un partido muy bonito, de los que nos gusta jugar. Tanto para nosotras va a ser bonito como para el espectador también y creo que estamos trabajando bien en lo que sabemos que podemos hacer daño y vamos a ir a por todas a trabajar con intensidad como estamos haciendo hasta ahora y yo creo que el equipo está preparado para llevarse los tres puntos.